En tantos años y con tantos niños, ¿no hubo así un niño que te haya... La remita, nene, andate de acá, deja de romperme la pelota. No, niños no. Más que nada, niños un poquito más grandes. De repente... ¡Lori, Lori! No, que no, que había... Los papás, no. Había uno que se había medio obsesionado conmigo. ¿Niño? Sí, medio adolescente ya era. Pero, ¿cuántos años tenías vos? Y eran las... No me parece que me contaste una vez eso, que te esperaba fuera del canal, ¿verdad? Sí, sí, yo tuve de esos. Me escribía... Había dos. Había uno que me escribía cartas. Amor platónico. Muy locas. Ese era un señor. Señor, digo yo, para mí era grande. El 30 y algo nomás tenía. Pero que me escribía cartas, así muy fuertes. Entonces, las primeras me llegaron porque el canal no sabía de qué se trataba, ¿verdad? Pensaba que eran cartas de un niño más. Claro. Y cuando yo las abro, las leo, cuando mi mamá los ve, el canal empieza a... ¿Cómo se dice? A no dejar pasar, ¿verdad? Cada vez que llegaba cartas. Porque tenía un sobre muy específico, de un color muy específico. Y enviaba una vez... No, no había nada. No había nada. Y me acuerdo, no, curé mi camarógrafo. En esa época me acompañaban siempre, porque yo andaba en colectivo en esa época. Y me acompañaban a la parada del colectivo. Que yo igual iba con mis hermanas, que mi hermana también trabajaba. Sabina trabajaba en el canal conmigo. Igual nos acompañaban a la parada o si no me venía a buscar mi mamá. Pero no me dejaban sola porque él me esperaba a la salida del canal. Intenso. Y el otro, ¿cuántos años vos tenías en ese entonces? Bueno, en el primero tenía 14, 15 años. ¿Y el chico y el otro? Y el otro fue en la época de Telefuturo. ¿Y pero cuántos años tenía el chico? Y él, si era, ponele que tenía 16 años. ¿Era un poquito más o menos de la misma edad? Sí, sí, sí. O sea, este chico se enamoró, evidentemente. Sí, pero él decía que nosotros íbamos a tener una iglesia juntos. No, o sea, yo lo respeto muchísimo porque de verdad que él creía en eso y él de verdad que creía. Pero era una situación difícil de manejar para mí porque era mandarme mensajes todo el tiempo, era así. Pero él estaba convencido que él y yo estábamos destinados para tener una iglesia juntos.